Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazar Yo sé que tú sientes lo mismo y ya estás cansada de no estar conmigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir estar contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa en va de mi cuerpo Ya estoy cansado, ven te quiero de los mil te amos que me envías por cartas Ven dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos usaré tu amor Ven tú porque nadie se adora, ya te amo en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ya estoy cansado del te quiero de los mil te amos que me envías por cartas Ven dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos usaré tu amor Ven tú porque nadie se adora, ya te hace la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Ven tú mi amor, ven por favor Ven por favor Ven tú, mi amor Ven por favor Ven por favor Ven tu, mi amor Gracias.